¿Cómo eliges qué película hacer? ¿Cómo elegiste en este caso Troika? ¿Cómo elegiste que esa tienes que hacerla ahora, justo en este momento? No, eso no es una elección muy racional. Eso puede venir de muchas maneras. En algunos casos puede venir de la lectura de un libro que te inspire y que te lleva a la necesidad de llevarlo a la pantalla. A veces una historia que te cuentan, a veces algo que ves que es un punto de partida. No es que tú digas voy a hacer una película. A veces inclusive te llega la posibilidad de que un productor te diga, mira, tengo tal novela comprada, no te gustaría dirigirla. Que me ha pasado poco, pero alguna vez me ha pasado. O sea que para mí no hay una forma determinada de decir, bueno, mi película voy a hacer a partir películas de tal cosa. De una manera un poco inconsciente lo que me salió a mí es hacer películas que tuvieran una cierta incidencia en lo social. Toda la primera etapa de mi cine tiene que ver mucho con coyunturas más o menos específicas de la realidad peruana. Con el tiempo, bueno, he ido ampliando un poco el panorama y ahora el abanico es un poquito más amplio, ¿no? Hago películas sobre más cosas. Yo he visto que muchas veces mencionas el tema de lograr la comunicación con el público a través de las películas. ¿Qué te refieres exactamente con eso? Me refiero que en muchos casos, digamos, el nivel de lenguaje que utiliza, de lenguaje cinematográfico, de propuesta formal, digamos, que tú utilizas para hacer tu película, está, digamos, lejos de las posibilidades de tener comunicación con un público un poco más amplio, ¿no? Y habiendo películas que son extremadamente importantes de ese tipo, lo que a veces uno se lamenta es que el acceso a esas películas sea para unas pocas personas. Entonces, yo valoro mucho el hecho de películas que, siendo originales, interesantes y valiosas, tengan además la capacidad de poder comunicarse con el público, porque finalmente las obras van a pervivir un poco en la memoria de la gente. Entonces, si la ve poca gente, probablemente tu película no va a tener una existencia muy larga. A pesar de que, en general, en la sensibilidad actual, la gente joven prima más el hecho de experimentar y de buscar caminos propios, aunque terminen, digamos, sus películas no siendo exhibidas o siendo vistas por poca gente. Pero, en fin, también es una forma de hacer cine y yo creo que todas las formas son valiosas y son importantes. ¿En qué consiste la dirección de películas? Muchos tienen el sueño de ser directores alguna vez. ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, a mí lo que me sirvió, por lo menos, digamos, lo que viene a ser mi experiencia personal, ¿no? Bueno, fue ver muchas películas, aficionarme al cine a partir de ser un buen espectador. Y de ver tantas películas, poco a poco fui generándome, digamos, internamente una cierta cultura personal alrededor del cine. Y de pronto empecé a sentir la necesidad de yo participar un poco de eso, ¿no? De yo incorporarme un poco a ese mundo. Y a partir de ahí empecé a estudiar y luego a hacer trabajos primero de asistente, ¿no? En algunas áreas, a seguir a dirigir. Y yo creo que para dirigir una película hay como dos niveles, ¿no? Uno, que es el del oficio de director como un profesional que se incorpora, digamos, a un universo de trabajo laboral, ¿no? Y hay también el director de cine que tiene una preocupación personal, que tiene un deseo de expresar cosas, que tiene un mundo personal que necesita sacar adelante, afuera. Y esos dos mundos, esos dos tipos de directores conviven hoy en el mundo del cine, ¿no? Por eso vemos películas de las que llamamos películas del sistema, películas comerciales. Algunas de las cuales son buenas y algunas no. Y también vemos películas, o bueno, cuando podemos, que no hay muchas, por lo menos en Lima, películas de cine de autor. Entonces yo creo que lo más importante es definir qué cosa quiere ser uno, ¿no? Porque uno lo puede usar mucho el cine como un elemento de puro entretenimiento. Y eso también es válido, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.